Bueno, estamos aquí en Charlotte para ver un poquito el tema de huevos de Pascua. Se acerca la fecha para empezar a comprar los productos. Vamos a consultar algunos de los precios que están disponibles justamente aquí en este comercio céntrico. Buen día, ¿qué precios tenemos los huevos de Pascua? Buen día, tenés huevitos chiquititos desde 50 centavos, después tenés otros desde 3 pesos, 10, 12, y los huevos más grandes desde 20 pesos hasta 40. Bien, ¿qué piden más los chicos? Sí, los huevos chiquitos, el huevo kinder. Vemos que hay una variedad de productos muy marquetineros para los chicos, sobre todo, conejitos. Sí, conejitos, el conejito de Bonobón. La Barbie también. La Barbie también, el huevito Barbie. Zanahorias con huevitos. Un huevo para compartir en familia, ¿cuánto podemos hablar? Y de unos 25 pesos. 20, 25 pesos. Un huevo para compartir 25 pesos. Sí. Gracias, ¿eh? De nada.